El 90S no tiene límite de velocidad. Siempre escala hacia arriba. Camina mucho, mucho, mucho. ¿Cómo dobla ese bar? ¿Cómo dobla? Vamos a ver lo que dobla ese auto. ¿Cómo dobla ese bar? 3 3 3 4 5 5 ¿425 va en 10 horas? 4 19 no puede ir 420 ¿Por qué? ¿cuánto va el tuyo Dark? ¿eh? 45 5? ah, casi, casi está bien, está bien en buena velocidad aquí llega a 4 a 14 le echa el boost Dark le echa el boost vamos a ver vaya cortez, cortazo vecina no se ve nada no se mueve ooo no se ve nada no se ve nada oh ooo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!